¿Cómo le va? Bienvenidos a LB2 Streaming. Vamos a repasar los hechos más rutilantes de Atlético Tucumán en este año 2019. El año comenzó agitado. Debemos remontarnos al 6 de enero cuando se abrió el mercado de pases. Luis Miguel Rodríguez, la figura más importante del decano, se despidió del club para viajar a Colón de Santa Fe junto a Rodrigo Aliendro y además Guillermo, el bebé Acosta, se fue a Lanús. Luego de una racha de tres partidos en los que no pudo anotar goles, tuvo 2-3 a 0 en contra en la cancha de Unión y Patronato y un 0 a 0 que preocupaban al andar del equipo de Ricardo Sielinski, se venía la bombonera. en el que Boca asomaba como un rival a temer como siempre. Pero Atlético es Atlético y sumó su segundo triunfo en los últimos tres años. Finalización de la Superliga, 7 de abril del 2019, Atlético perdía 2 a 0 ante Huracán, pero lograba el quinto puesto de la Superliga de esta manera. Se clasificaba parcialmente a lo que sería la Copa Sudamericana 2020. Veo, veo, Chávez, gol. Barroa con el envío, entró Salcedo, Luchetti, Chávez, gol. Gol. La nueva Copa de la Superliga asomaba en el horizonte de Atlético. El 11 de mayo se transformó en un día inolvidable para el hincha de Atlético Tucumán. River cayó por 3 a 0 contra el decano del Ricardo Sielinski con el gol de David Barbona luego de una gran triangulación con Leandro Díaz y un doblete de Javier Toledo. Un 4 a 1 fue suficiente para que Atlético avance de distancia por el gol de visitante que anotó Javier Toledo para enfrentar a Tigre en semifinales de esta Copa de la Superliga y caer ante el que luego sería el campeón. Viajamos hasta el 29 de septiembre cuando Atlético empieza a empatar 0 a 0 con Huracán en Parque Patricio. Y desde allí empiezan 9 partidos sin perder. El conjunto de Ricardo Sielinski mantuvo una rancha imparable. Ricardo Sielinski cumplió 100 partidos al mando de Atlético Tucumán. Jugada preparada del equipo del ruso que mira de brazos cruzados. Arriba a Bianchi, quedó atrás el pelotazo, tapó arriba en la línea, gol! Señores, el rebote, tapó arriba en la línea, gol! ¡Gol! Fue el 13 de diciembre cuando el millonario le dio ese cupo soñado Atlético Tucumán. Derrotó por 3 a 0 en la final de la Copa Argentina a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y ese fue el boleto para que Atlético tenga su tercera participación en Copa Libertadores en las últimas 4 ediciones. ¡Gol! 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 ¡Gol!